Tlaxiaco Nosotros cocinamos todavía de una manera muy artesanal. Hubo una fusión entre la península ibérica con nuestro lugar de la Mixteca. Para referirse a esta zona de Tlaxiaco, los del Imperio Azteca se referían a nosotros como la gente del Pueblo de las Nubes. Pero nosotros nos conocemos como la nación New Sabi, que quiere decir la gente del Pueblo de las Lluvias. Yo creo que cada persona que pertenece a cierto lugar defiende o quiere mucho a su tierra. Entonces eso es algo que me representa mucho a mí, sobre todo en el baile, es el orgullo de sentirme tlaxiaqueño, el orgullo de sentirme mixteco. Para referirse a esta zona de Tlaxiaco, los del Imperio Azteca se referían a nosotros como la gente del Pueblo de las Nubes. Pero nosotros nos conocemos como la nación New Sabi, que quiere decir la gente del Pueblo de las Lluvias. Obviamente la lluvia es muy importante porque es el sostén alimenticio de gran parte de esta región. Ahora, no es una región agrícola, sino es una región que vive de la siembra de temporal, es decir, solamente se siembra durante las temporadas en las que empieza la lluvia. Una temporada hasta cierto punto caprichosa porque normalmente no empieza en el tiempo en el que debe originalmente ser que marzo, abril, que pueden empezar las lluvias, sino muchas veces se mueve. Pero dependemos muchísimo de la temporada de lluvias. Gracias por ver el video. Nosotros cocinamos todavía de una manera muy artesanal. Tanto el ganado como todos los productos que nosotros utilizamos son producidos en nuestro Tlaxiaco. Los mixtecos nacimos y hemos crecido dentro del maíz, del frijol, de la haba, del alberjón y hoy hasta nuestros días ha sido uno de los alimentos principales de nosotros. Hubo una fusión entre la península ibérica con nuestro lugar de la mixteca, principalmente la llegada de franceses y españoles. Pues ellos aportaron también muchas cosas para Tlaxiaco, como sus semillas, sus telas, sus especies que trajeron, los chiles, ciertas carnes, dando con lo prehispánico que nosotros teníamos. Tenemos uno de los resultados más grandes de Tlaxiaco, nuestro mole negro, picadillo y su salsa agridulce. Eso fue como el resultado de esa fusión que hubo en esa época. En mi familia era la única mujer y mi papá pues me dio ese legado de vender en el puesto de barbacoa y de ahí pues surgió todo esto. Tlaxiaco tuvo un brillo en su comercio, por eso se le llamó Tlaxiaco Ciudad Mercado, donde todas las comunidades alegañas a nuestro lugar, pues en fin de semana, que es el sábado, día de plaza, se hacía una concentración muy pero muy grande, donde la gente venía a vender sus productos o a cambiar sus productos para llevar algo diferente a sus hogares. Por la cercanía de Tlaxiaco, con algunos puertos, podías entonces de Tlaxiaco sacar todos estos productos. La panela que venía de esta tierra caliente, donde se producía la caña de azúcar, la miel, el aguardiente, el maíz, gran parte de frutas, algunos vegetales por supuesto y también mucha artesanía. Se vuelve después, por supuesto, un emporio comercial y se le conoce entonces como la perla de la Mixteca. Inclusive Alejandro Marroquín lo dice, parece ser que la ciudad fue diseñada para albergar a este mercado o que el mercado le da la razón de ser a la ciudad de Tlaxiaco. Aquí se tiene una tradición de que cuando se puede cortar un árbol, cuando lo cortan los campesinos o los habitantes originarios, normalmente lo cortan cuando hay luna tierna. El Mixteco es muy tradicionalista, le pide permiso a la madre tierra para empezar cualquier actividad. Así como el católico se persina al día, el Mixteco cuando empieza a sembrar, al igual le pide permiso a la madre tierra para poder lograr un trabajo o su oficio de manera buena. Yo nací aquí en Tlaxiaco, en el barrio de San Sebastián, me identifico mucho con toda la cosmovisión de los artesanos. La verdad, el Mixteco es así, es celoso de su etnia, muy celoso, pero la cosmovisión te da para que la puedas compartir. Los símbolos que ellos tienen de vida, plasmados en todos los textiles, en muchas de las obras que ellos tienen, como los artesanos, te hablo de los artesanos, es tan padre, es tan vistosa que logras darte cuenta de lo que ellos han expresado durante años, de generación en generación han expresado y lo han mantenido siempre. Con la Gelaguetza es cuidar nuestra identidad y seguirla preservando. El difundir es lograr que se preserve una etnia como tal, costumbres, tradiciones y su identidad. Para mí, es un orgullo, para mí concretamente, que hablo de Mixteco. Yo soy completamente originario de Santa María Cuquilax, nací con la lengua mixteca. En cuanto a los mixtecos, su creencia, religión, los dioses eran el sol, la luna, el agua, las estrellas, la tierra misma. Eran sus dioses. Yo quiero pedir, yo quiero sugerir, yo quiero a todas las gentes de los pueblos que hablan mixteco, que conservan su lengua, que hablen. Como para empezar, si es sol, y yangandí. Si es luna, y yayó. Si es tierra, ñu-u. Si es agua, ndu-te. Así están los nombres de las cosas en Mixteco. Estoy haciendo una tira para un huipil de uso diario. Voy a dar el otro paso de la base para que vaya amarrando los hilos y colores. Claro que sí. Yo dedico a hacer la ropa típica, lo que es el huipil, rollo, lanilla, clacoyal, soyate. Y también trabajo con los jóvenes que representan en la delegación de claciaco. Aparte de eso, hago huipiles de uso diario, por ejemplo, de colores. Por ejemplo, este es uno de uso diario. De un huipil que ya tengo y voy, también ya en la mente ya tenemos las figuras, cómo vamos a hacer, cuándo sí los vamos a tomar, qué figura vamos a sacar y qué colores vamos a poner. ¿Qué lejos estoy del suelo donde nací? ¿Qué lejos estoy del suelo donde nací? ¿Qué inmensa nostalgia para mi pensamiento? Y al verme tan sola en triste calor al viento, quisiera llorar, quisiera morir. Algo que me da mucho el baile y que a lo mejor como maestro no se puede, es el orgullo de sentirme tlaxiaqueño, el orgullo de sentirme mixteco y sobre todo el orgullo de representar a mi comunidad, a mi pueblo, a tlaxiaco. Yo creo que cada persona que pertenece a cierto lugar defiende o quiere mucho a su tierra. Entonces eso es algo que me representa mucho a mí, sobre todo en el baile y que de cierta forma a lo mejor siendo maestro no puedo relacionarlo un poco en ese sentido. Porque tlaxiaco siempre ha sido un punto de encuentro muy grande. Yo creo que cada persona que pertenece a cierto lugar defiende o quiere mucho a su tierra. Entonces eso es algo que me representa mucho a mí, sobre todo en el baile. Se siente ese compromiso y sobre todo se siente la energía, la vibra de querer transmitir a las demás personas lo que es nuestro baile, lo que es nuestra comunidad, las tradiciones que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Tlaxiaco. Si algo les es complicado, ellos dan todo, todo de sí para poder sacar a flote ya sea a su trabajo, a su familia, a su comunidad en general. Entonces eso es lo que a mí me hace sentir orgulloso de cómo somos los mixtecos y sobre todo los tlaxiaqueños.